Hoy te traigo 20 solos fáciles para empezar a tocar en tu guitarra acústica. Si recién estás empezando a tocar la guitarra y querés justamente solos sencillos que te permitan tocar y disfrutar tocando tus canciones favoritas, bueno, acá tengo algunos magníficos ejemplos para empezar. Y vamos a empezar con una categoría que voy a llamar los solos clásicos, esos que todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene que saber. Arrancamos con la canción Wish We're Here de Pink Floyd. El siguiente solo quizás no es estrictamente fácil, digo, vas a tener que practicar un poquitito para que te salga porque tiene algún jamerón, algunos slides, viste que son un poquito complicados al principio, pero no es nada que con un par de semanas de práctica no puedas empezar a lograr. El guitarrista es el gran Eric Clapton y la canción es Leila en la versión Unplugged. De uno de los referentes más importantes de la guitarra y del rock en general, hoy te traigo un solazo también en guitarra acústica. La canción es Patience, la banda Guns N' Roses y por supuesto el guitarrista es Slash. La canción es Patience, la banda Guns N' Roses y por supuesto el Creator de los Ángeles. El siguiente solo es de una de mis bandas favoritas de la vida Es súper sencillo, si estás en tu primera semana de práctica Ya vas a poder empezar a tocar este solo porque es súper fácil La banda es The Beatles y la canción es And I Love Her Y es para mí una de las canciones más lindas de los Beatles Volvemos con Eric Clapton, ahora vamos a ver la canción Tears in Heaven Que en el medio de la versión también, la versión ampliada acústica en vivo Tiene un solito muy sencillo con muy pocas notas y pocos recursos Que todo el mundo puede aprender muy rápidamente Este último entró un poco forzado, a decir verdad, en la lista de solos fáciles Porque tiene una complejidad rítmica muy interesante esta canción Y tiene algunos también ligados y cuestiones que por ahí al principio no van a salir bien Y es esperable, pero de vuelta, no es nada que un poco de práctica Bueno, dedicarle tiempo no pueda resolver La canción es The Past Residence Y el guitarrista, en este caso el artista, es John Fruciante Un capo que amamos en este canal ¿Y qué pasa con la música en español? No tenemos solo fáciles de guitarra acústica para tocar justamente en español Bueno, me costó bastante encontrar canciones en español Pero armé esta pequeña categoría de dos temas Que me parece que están buenísimos y son súper fáciles de tocar en guitarra acústica El primero, ya te voy a decir cuál es Pero antes te quiero contar que si vos querés tocar todas estas canciones en tu guitarra acústica Querés aprender cómo, dónde poner los dedos en cada canción Y exactamente qué hacer Bueno, en mi página de Patreon voy a subir una tablatura Es decir, un archivo PDF Donde te digo toda esta información Cada cuerda, cada traste, viste de dónde apretar Para poder lograr tocar todas estas canciones Y ahora sí, el solo con el que empezamos esta sección Es un misil en mi placar de Soda Stereo en la versión Unplugged también Teníamos al grande de Gustavo Cerati recién Y ahora traemos a otro enorme, enorme personaje del rock argentino en especial Que es Charlie García La canción es pasajera en trance Acá se me ocurrió hacer un momento medio gamer Para todos los guitarristas que juegan a la computadora, a la playboy Lo que sea, que tienen algunos soundtracks o canciones que les gustan mucho Que por ahí les recuerdan a su infancia o a su actualidad Quien te dice Bueno, traje algún par de cosas que pueden pasar Como son los de guitarra Y que puede ser interesante y fácil para tocar Así que a lo primero que le vamos a echar un vistazo Es a la intro o al soundtrack general de The Last of Us Del grande de Gustavo Santaolalla Y esto no es estrictamente un solo Ya está un poco forzado acá Pero me pareció muy divertido Y que a más de uno de ustedes le va a traer recuerdos Por favor dejádmelo en un comentario si es así Pero bueno, traje el soundtrack de Skyrim Que es súper sencillo para tocar la melodía también en guitarra Acá vamos a habilitar una sección media grunge en el video De bandas y canciones icónicas del género Que también tienen bastantes solos sencillos por suerte Arrancamos con la banda número uno del grunge Que es Nirvana Y la canción en este caso es The Man Who Sold The World Y la canción en este caso es Para el siguiente solo también Una de las voces en particular más importantes del género Tenemos a Eddie Vedder haciendo Society Temazo y hermoso solo Ahora viene un solo hiper mega sencillo Realmente tienes muy poquitas cosas Es muy lindo solo Es muy linda canción De una de mis bandas favoritas también De la vida Que es Foo Fighters La canción es Stranger Things Have Happened Acá parece que entra Alice in Chain a este top en otra canción que tiene una versión unplugged Este top está hecho de versiones unplugged casi Pero bueno la canción es nutshell y también tiene un solo bastante sencillo Bastante copado que está bueno prenderlo Y cerramos esta sección nuevamente con la mejor banda del grunge O por lo menos la más icónica que es Nirvana Este solo es estúpidamente fácil Es muy 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 sencillo La canción es About A Girl Y el momento que muchos de ustedes por ahí estaban esperando Tenemos una sección media metalera para este video también Pero lo que realmente es sorprendente es que es un top de solos fáciles Y acá tenemos un tema de John Petrucci Así que ojota En realidad es John Petrucci con Dream Theater Bueno la canción es Hollow Years y no es tan complicado Así que entrale si tenés ganas porque está muy bueno el solo El siguiente es de una banda por ahí No tan conocida Sobre todo para los que no escuchan metal Que es Sonata Ártica Que también tiene una versión ahí Un plugged Todo bonito Con un fueguito Si no me equivoco Es un tema muy lindo Es un solo muy lindo La canción es Shy Y bueno la banda número uno Icónica del metal Obviamente es Metallica Y la canción que puede entrar a este top Claramente es Nothing Else Matters Y vos podrás decirme Ese solo no es acústico Está tocado en guitarra eléctrica Bueno tenés razón Pero sabes que pasa En vivo la han tocado en formato acústico Así que me voy a usar de eso como excusa Para poder plantear esta versión como un solo acústico Y vamos a hacer como la versión original Pero adaptada a la guitarra acústica Y bueno hasta acá vamos 18 Y no da a cerrar un top en 18 Porque es un título horrible 18 solos de guitarra acústica Cualquiera Así que agregué dos más Bajo el término románticos Pop Aunque la verdad que son muy distintos Uno de otro Uno es muy viejo Otro es mucho más moderno Pero bueno Este también es un clásico igual Es Don't Speak De la banda No Doubt Un clásico Está bueno No es tan fácil No es de los más sencillitos Pero también está muy bueno para practicar Y si te gusta el pop También tenemos un solo bastante sencillo Para tocar y que está muy bonito Que es de la canción Perfect De Ed Sheeran Recordá que tenés todas las tablaturas En mi página de Patreon Si querés aprender a tocar todos estos solos Como te dije antes Viste donde poner los dedos En cada cuerda En cada traste Bueno vas a tener ese archivo Subido a mi página de Patreon Y si te gustó este video Acá te recomiendo El top de mejores intros De rock argentino Si sos argentino Si te gusta la música argentina Tenemos unas intros tremendas Que está buenísimo Ver, tocar y aprender Obviamente Así que nos vemos allá